sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias el día de tendremos que visitar el que está contaminado en las islas santuario derribar cinco cangrejos oscuros atraparlos en planes de día y revivir el recorrido a este espíritu en las islas santuario no no estoy por dos vamos a ello los cristales del día de secuen... en planes de luz de día en la parte externa del templo los pasteles de bosque se encuentran en la primera en la zona social en la parte derecha antes de descender la segunda se encuentra en el final del río la tercera se encuentra en el bosque soleado al final del puente y la cuarta se encuentra en la zona 3 de buque escondido al principio del puente de medusas la vela temporada se encuentra en la primera en la parte central de la zona social la segunda se encuentra en la parte izquierda del campo de mariposas la tercera se encuentra en la entrada hacia la gran cueva y la cuarta se encuentra detrás de la esfera en el mismo campo de mariposas para la primera misión tendremos que atrapar la luz en planes de luz de día para ello esta luz amarilla que se encuentra patrullando por el campo de mariposas tendrá que ser atrapada y alcanzada una vez hecho esto con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para completar la siguiente misión tendremos que dirigirnos a Isla Santuario para poder realizar las misiones restantes para completar la siguiente misión tendremos que una vez estando en Isla Santuario nos dirigiremos a esta especie de geyser de hecho si lo es jaja y nos adentraremos al mismo una vez llegados a esta zona con ello la emisión estará completada muy bien vamos con la siguiente para completar la siguiente misión tendremos que revivirme a buen espíritu en Isla Santuario para ello en medio de la Isla Santuario junto a este geyser superior nos encontraremos con el espíritu que hay que revivir lo reviviremos y es un espíritu fragmentado no se ve nada ahora si listo y es un espíritu fragmentado un consejo para completar este espíritu si es que en cuyo caso van de a dos personas es el siguiente descenderán y entonces tomarán a un amigo que tenga el caballito desbloqueado con ustedes muy bien lo llevarán y el amigo tiene que hacer como si les fuese a dar un corazón o cualquier mejora de del árbol de la amistad entonces una vez hecho esto sacará la velita blanca muy bien y pues básicamente con eso ya tendrán flaps una recarga súper rápida y prácticamente flaps infinitos una vez completado todo el tramo y recogido todos los trozos fragmentos con ello la emisión estará completada muy bien vamos con la siguiente para nuestra siguiente misión tendremos que derribar cinco cagrejos oscuros para ello o casi gm para ello en esta zona yo me imagino que ya conocerán este lugar nos encontramos con bastantes cagrejitos en esta pequeña cueva aquí podemos visualizar cuatro vamos bien 1 2 3 4 5 y con y la emisión estará completada muy bien evidentemente si aquí encuentran los cambios tumbados o derribados pueden utilizar los cambios de golden wasteland o sea separamos dorado y esas serían las cuatro visiones del día de hoy 28 de julio de 2022 el día de hoy hay dos grandes eventos pero saben que seguramente el más importante es el de y saca y saca cumpleaños el día de hoy así que por favor chicos saluditos especiales para y saca en los comentarios felicidades feliz cumpleaños y esa y también felicidad de la independencia para el perú y ahora vamos con los saludos un saludo muy especial para javier muchas gracias por el apoyo jonathan ramírez saludos vizero carcelo 92 yo también y saca felicidades feliz cumpleaños josep a te ojo maribel chiquimera ramos lamentablemente la calle precipitó ya no está en venta ya de que estuvo en la temporada del precipito que fue de julio agosto septiembre del año pasado un placer y un gusto Stephanie gracias por estar en el vídeo de ayer y también por el vídeo del día de hoy Bonnie Bell me alegra poderte ayudar para que disfrutes con tus amigos que bonito y que precioso Ashley López por supuesto con gusto y adelante te mandaré el QR en breves ¡Cathmel! ¿en serio con el principio del vídeo? ¿en serio? a mi mi vídeo más aterrizada también gracias por ver yis un gusto y un placer gracias por haber estado en el vídeo de ayer fue bonito tenerte nuevamente por aquí y gae con el teclado especial gracias a todos por haber comentado en el vídeo anterior gracias por el apoyo y espero que les vaya muy muy bien e increíble el día de hoy conmigo será hasta la próxima cuídense mucho gracias por comentar y ver el vídeo y espero verlos en el vídeo de mañana nos vemos ¡Gracias!